One Creek, It's a It, Find Free, WordPress, Temes, and Plugins. Noti tarde, sin estar satisfecho con ser, Deadpool, Ryan Reynolds seguirá la línea del contenido fuerte, esta vez con, Mi Pobre Angelito, versión drogas. El actor producirá y actuará en una nueva película, Mi Pobre Angelito, que en inglés se llama, Home Alone, su idea es hacer, Stoned Alone. Para resumir, la producción será una película de, Mi Pobre Angelito, versión marihuana, como una parodia del clásico para adultos. Según reseñó Absocel, Kevin Barrows y Matt Mider serán los encargados del guión. La premisa de la película trata de una familia que olvida a su hijo, solo que esta vez no dejaran atrás al inocente Macaula y Culkin. Quien se quedará en casa será un veintiañero que aprovechará la ausencia de sus padres para consumir marihuana descontroladamente. Reynolds ya no luce los veinte, por lo que probablemente no hará el protagónico. Reynolds será un ladrón, sin embargo, suena fuerte que sea uno de los dos ladrones que irrumpirá el hogar para robar. Drogado y paranoico, el nuevo Kevin tendrá que luchar con estos malhechores, lo que por supuesto traerá muchos momentos cómicos. Se espera que la película esté calificada como R en Estados Unidos, por lo que se prevé un fuerte contenido en el lenguaje y mucha droga. Así que niños, mejor absténganse de ir a verla. Lee también, entérate, mis universos.